Muchas gracias a los favoritos que cayeron para la generación suicida. Muchas gracias a Chao, Diego Sancho. Los inicio a los que están acá. Muchas gracias. ¿Qué era? ¡Gracias! 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 ¡Lucha sin corazón! ¡Lucha sin corazón! ¡Lucha sin corazón! ¡Lucha sin corazón! ¿Están listos para rock and rollar? ¿Cuál es la sensación social? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vá! ¿Cuál es la sensación social? ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa con la chica? ¿Ahí? Ok, ¿cómo están? ¿Qué pasa con Chico? Chico Wack. Chico Wack. Ok, esto es una canción romántica, una canción romántica, se llama Antitur. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos allá Es una total decepción Una total decepción Una total decepción Una total decepción ¡Gracias! 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 ¡Dame, déjame! ¡Un poco más! ¡Dame, déjame! ¡No preguntes para qué! ¡¿Quién asocó? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Un chiste? Yo soy un chiste Yo soy el chiste Se está cayendo Se está cayendo el cantón Abuelo 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 Vamos a empezar ya Vamos a ver como Ahí ya está A huevo A huevo Lo arreglaron A ver ¿Qué puedo hacer wey? Dime Dani Dani, dime ¿Chiste? Un día Donde estaba en el escenario Sin música Ese es el chiste Esa es la broma Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver no es culpa del vocalista no es culpa del vocalista muchas gracias ya vamos estás tomando video no cortas porque la gente deja de valer verga FMK esta canción va a dedicar FMK y se llama deja de valer verga cuando pasa el mar el mundo no te va a quedar si no es culpa del vocalista es que no es culpa del vocalista la gente deja de valer verga si no es culpa del vocalista no te va a quedar y cuando pasa el vocalista es que no es culpa del vocalista Si no lo puedes evitar Ya deja de llorar que no te veo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡De ave! ¡De ave! ¡De ave! ¡De ave! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!